10 acciones con resultados inmediatos durante las primeras 4 semanas de la aplicación del plan de movilidad 360 grados son los que la alcaldesa Elizabeth Morales García presentó esta mañana. Entre ellas están las de cero tolerancia en las 10 calles del centro histórico, en donde a partir de hoy ya no se permitirá el estacionamiento. La calle Barragán y un tramo de Juárez en estas 4 primeras semanas, además del ordenamiento de vialidades de la zona centro a Coatepec, esto es, vamos a generar que se hagan dos pares viales que vayan más o menos del Bicentenario hacia la salida a la carretera nueva a Coatepec. Lo que sí es que vamos a ir dándolas a conocer poco a poco cómo se van desdoblando, ahorita por ejemplo estamos dando a conocer las de las primeras 4 semanas, que se regula el estacionamiento por el momento solo en 10 avenidas y 10 calles de cero tolerancia del centro histórico, pero que a la vez también comenzamos con los pasos peatonales y que hacemos bicistacionamientos, que hacemos unos cambios de sentido, que optimizamos espacios residuales. La optimización de espacios residuales en la traducción, que ahorita lo podrán ustedes ver aquí, tenemos una maqueta de ello, es Bajando Hidalgo, por ejemplo, hay muchos pedacitos en donde la gente se estaciona pero de una forma desorganizada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer con obra una delimitación de dónde sí se van a poder estacionar y cómo deberán estacionarse para que la gente sí los utilice, pero los utilice de una forma correcta. Ahí ganamos 25 espacios de estacionamiento, pero bien utilizados. Entonces, bueno, poco a poco los vamos a ir a dar a conocer, hoy estamos dando a conocer las primeras cuatro semanas. O sea, todo está planeado, no hay nada dejado al... ni nada está escrito ya desde hoy. Se van a sentar con los dueños de los estacionamientos y tránsito y los dueños encontrarán la manera en que a todos nos vaya bien. La ciudad despejada, los coches no estacionados en la vía pública, los estacionamientos llenos, pero además a un costo de una tarifa menor. Todos ganamos y todos ganamos sobre todo una ciudad ordenada. La ciudad despejada, los coches no están en la vía pública.